Buenas tardes a todos, el día de hoy en la videoconferencia la intención que se tiene es revisar los temas de diagramas de flujo, algoritmos y lo que son pseudocódigos. Bueno, el día de ayer estuvimos ya viendo lo que fue algoritmos y diagramas de flujo. La intención es hacer dos o tres ejercicios en los cuales ustedes puedan identificar fácilmente el proceso para la elaboración de lo que es el algoritmo. De manera posterior estaremos trabajando ya el diagrama de flujo cuando lo pasamos a un pseudocódigo. De manera posterior ya veremos todo lo que implica precisamente hacer la instalación del software y finalmente yo creo que veremos algo detallado sobre la estructura de un programa, esperando de que el tiempo nos alcance y si no, de ser necesario, el día de mañana continuaríamos con el proceso donde nos quedáramos. Entonces, si han de recordar, bueno, para los que no estuvieron el día de ayer, básicamente se hizo una revisión de los conceptos generales de la programación estructurada. Dimos la definición de un algoritmo, cuáles eran sus características, lo que eran el diagrama de flujo, lo que eran las reglas y lo que eran básicamente el uso de cada uno de los símbolos. Nomás para hacer un ejercicio simple, voy a poner ahorita en el pintarrosito que tengo aquí a un lado dos problemas, que esos básicamente no vienen en las presentaciones, pero la intención es básicamente que ustedes puedan elaborar fácilmente un algoritmo. Vamos a poner el siguiente planteamiento. Deseo realizar la suma de dos números. Esos dos números básicamente hay tres cosas que nos debemos preguntar, ¿sí? La primera pregunta para la resolución de un problema sería, primero, ¿cuáles son nuestras entradas? Segundo, ¿cuáles son los procesos que vamos a realizar? Y tercero, básicamente, ¿cuáles son nuestras salidas? Cualquiera del problema que deseemos realizar que sea computable, tendríamos que hacernos estas tres preguntas con la finalidad de poder resolver fácilmente el problema. El problema que les mencionaba es la solución de la suma de dos números. Básicamente, ¿cuáles serían nuestras entradas? Sería un dato 1, un dato 2, esos serían básicamente nuestras entradas, ¿sí? Ahora, ¿qué sería nuestro proceso de realizar? Básicamente, necesito que se sumen los datos. ¿Sí? Y finalmente, ¿cuál sería nuestra salida? Pues el resultado que vamos a obtener de esa suma. ¿Sí? Entonces, básicamente, si se fijan, para poder resolver cualquier problema y se les pueda facilitar es identificar las entradas, los procesos que tenemos que revisar y, finalmente, qué va a ser nuestra salida. Una vez que tengamos identificados estos tres, podríamos ya plantear precisamente un algoritmo, ¿sí? Entonces, el algoritmo quedaría de la siguiente manera. Voy a borrar esta parte con la intención, precisamente, de poder continuar con la explicación. El algoritmo de la suma de dos números. Si antes de recordar el día de ayer veíamos que podemos hacerlo de manera simplificada, o sea, es decir, describiendo el algoritmo de una forma muy general o podemos hacerlo de una manera más detallada. Yo les recomendaba mucho el día de ayer que lo hiciéramos de una manera detallada con la intención, precisamente, de poder identificar paso a paso para que cuando generáramos el programa fuera mucho más sencillo. Conforme ustedes adquieren la experiencia al programar, se van a dar cuenta que muchos de esos pasos se van a ir omitiendo con el paso del tiempo. Y muchos, inclusive, análisis que estamos haciendo ahorita en este momento ya no lo harían. Pero siempre yo lo que he insistido a los programadores es que deben de hacerlo porque, al final de cuentas, es necesario para poder identificar errores cuando estamos trabajando en los procesos. Entonces, vamos a tener primero nuestras entradas. Dijimos que va a ser el dato 1 y el dato 2. Algunas bibliografías hacen referencia primero que indiquemos nuestras entradas con una letra E y dos puntos y indicamos nuestras entradas. Después, describimos paso a paso lo que vamos a realizar. Primero sería obtener el dato 1. ¿Sí? ¿El siguiente paso cuál sería? Segundo paso. Bueno, aquí en este paso sería mi inicio. Obtener el dato 2. ¿Sí? El tercer paso sería ya nuestro proceso. En este caso, nuestro proceso sería el resultado será la suma. Será la suma del dato 1. Más el dato 2. ¿Sí? Y finalmente, lo que deberíamos es el paso 4, que se imprima el resultado. Básicamente, aquí nosotros terminaríamos nuestro algoritmo y finalmente nuestra salida sería el resultado. Este sería un ejercicio bastante simple, claro. Conforme vayamos viendo, se van a dar cuenta que podemos hacer ya algoritmos mucho más complejos, pero la intención es de que a ustedes les quede claro cómo realizar la solución de un problema. No sé si tengan alguna duda respecto a este proceso. ¿Sí? Bueno, sobre todo al algoritmo. ¿Sí? Entonces, me espero. No sé si quedó claro todo la explicación. Creo que esto es un ejemplo muy sencillo y en el cual ustedes pueden fácilmente referenciarlo. ¿Sí? ¿Qué haríamos ahora? Una vez que tengamos el algoritmo, nos menciona que lo debemos de pasar a un diagrama de flujo. Ustedes, bueno, si lo tienen ya anotado, básicamente será importante que lo guarden. Ahorita, yo al final de cuentas ya lo tengo memorizado. La idea es de que ustedes, toda esta información que ustedes están viendo aquí, la tengan bien definida para poder pasar precisamente al siguiente paso, que sería el diagrama de flujo. ¿Sí? Voy a borrar básicamente esto para que ustedes puedan continuar haciendo o poder con la explicación. ¿Sí? El siguiente paso va a ser básicamente el diagrama de flujo de la suma de dos números. Si recuerdan una de las explicaciones que les di el día de ayer, básicamente teníamos que tener un símbolo de inicio. ¿Sí? En el formato, este, bueno, en algunos, depende ahora sí que en las bibliografías, ustedes podrán darse cuenta que algunos valores ya van inicializados, pero conforme vayan aprendiendo, pues van a ver cómo describirlos directamente en el diagrama para que cuando lo pasemos a los autos de código, sea mucho más sencillo. Si se fijan ahorita las variables que están manejando, yo no estoy diciendo si son valores enteros, si va a manejar valores decimales. Entonces, este tipo de datos ahorita, pues básicamente no los estoy reflejando en los diagramas. En los demás ejercicios que empecemos a ver, sí voy a definirle precisamente los valores. ¿Con qué intención? De que ustedes también se vayan adecuando al manejo de variables y también se vayan haciendo referencia precisamente a esas variables porque son las que se van a programar de manera posterior. ¿Sí? Entonces empezamos con inicio. Si recuerdan, después viene lo que es la entrada de datos. ¿Sí? Básicamente, yo tendría que ingresar los dos datos. ¿Sí? Pero dice obtener el valor de, que sería en este caso, dato uno. ¿Sí? Ustedes ya básicamente lo que van a hacer es después ingresar nuevamente. Si se fijan, es paso a paso. Sería el dato dos. ¿Sí? Entonces, si recuerdan, el romboide es para representar lo que es la entrada de datos. Después, de manera posterior, tendríamos que tener el símbolo de proceso en el cual vamos a representar precisamente el resultado. Este resultado es igual a data uno más el dato dos. ¿Sí? Entonces, si recuerdan, lo que es el rectángulo sirve para poder hacer una asignación de un valor. En este caso, estamos generando una operación o inicializar también una variable. ¿Sí? Y de manera posterior, menciona que hagamos la impresión del resultado. Para finalmente, pues ahora sí que concluir nuestro diagrama de flujo. ¿Sí? Si se fijan, aquí tendríamos el paso uno, este sería nuestro paso dos, este sería nuestro paso tres, y este sería nuestro paso cuatro. ¿Sí? Y si recuerdan, viene marcado nuestro inicio y nuestro final. ¿Sí? Aquí básicamente con esto quedaría concluido precisamente nuestro diagrama de flujo. ¿Hay preguntas hasta aquí? Como les menciono, estos son ejercicios muy sencillos. La intención ahorita es de que se vayan familiarizando con el uso de cada uno de los símbolos. ¿Sí? Conforme vayamos viendo ahorita, ya voy a poner otra situación. Voy a borrar nuevamente esto. Voy a hacer un planteamiento para una estructura repetitiva. Las estructuras repetitivas, básicamente, pues ustedes van a poder utilizarlas para poder hacer comparaciones de un valor y repetir un ciclo de varia información. Pero también tenemos las otras estructuras que son las selectivas, en las cuales, con base a una condición, ustedes precisamente podrán evaluarla y generar algo que ustedes decían que se genere. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Queremos que se realice un programa en el cual ustedes al ingresar la edad y si es mayor de 18 años, va a aparecer un mensaje que diga que la persona puede votar. Si en caso contrario la persona es menor de 18 años, no podrá votar. ¿Sí? Entonces, ¿en qué va a consistir nuestro algoritmo? Vamos viendo. ¿Sí? Entonces, primero vamos viendo el algoritmo para que una persona pueda votar. Si es mayor de 18 años, claro. Nuestro primer paso, ¿qué vamos a hacer? De entrada, ¿qué vamos a necesitar? Aquí, como es un ejercicio muy sencillo, nomás yo les voy a pedir al usuario que ingrese la edad. ¿Sí? Ok, nuestro primer paso sería obtener la edad. ¿Sí? Nuestro segundo paso sería hacer la comparación. ¿Sí? Sería comparar si edad es mayor o igual a 18. ¿Sí? En algunas bibliografías ya empiezan a hacer identaciones. Con esto nos permite identificar que tendríamos que hacer rutas diferentes. ¿Sí? El primer paso, si es mayor se imprime un mensaje después de votar. El 2.2 en este caso de lo contrario se imprime se imprime un mensaje no puedes votar. ¿Sí? ¿Sí? Y finalmente pues en el caso de nosotros para ambos casos básicamente lo que haríamos es imprimir el mensaje. Que de alguna forma u otra ya va implícito pero de todas formas para que no quede ningún problema bien detallado esto. y finalmente nuestra salida es el mensaje impreso. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya está escribiendo ¿Qué no? ¿No? Ok este bueno ustedes nuevamente voy a volver a borrar para poder desarrollar el diagrama y poder ya representar precisamente el diagrama de flujo correspondiente a este ejercicio. ¿Sí? Entonces voy a proceder a borrar Volvemos a poner el diagrama de flujo Volvemos a hacer lo mismo Primero comenzamos con el símbolo de inicio y si recuerdan primero tenemos hay que ingresar el dato en este caso es la edad ¿Sí? Nuestro siguiente proceso sería el de símbolo de decisión Este símbolo de decisión nos vamos a poner edad es mayor o igual de 18 ¿Sí? Y vamos a tener dos opciones cuando es sí y cuando es no si es sí vamos a imprimir un mensaje que va a decir puedes votar ¿Sí? Entonces se imprime el mensaje y básicamente va a terminar nuestro ah va a terminar nuestro diagrama de flujo ¿Sí? y en caso de que sea menor de edad no puedes votar ¿Sí? y finalmente se imprime el mensaje entonces si se fijan básicamente esto es nuestro paso 1 nuestro paso 2 esto sería nuestro caso 2.1 y nuestro caso 2.2 y finalmente nuestro resultado que estamos mencionando ¿Sí? Y finalmente pues tenemos el fin ¿Sí? Entonces ¿alguna pregunta respecto a este ejercicio? Les digo vuelvo a insistir son casos muy sencillos en los cuales ustedes básicamente la intención es que identifiquen la estructura de cómo hacer el diagrama de flujo ¿Sí? Sí Bueno voy a borrar nuevamente y voy a pasar precisamente ahorita a la presentación en las cuales ustedes voy a seguir precisamente explicando otros ejercicios un poquito más complejos Ok Este archivo de PDF que es la transformación de perdón el diagrama de flujo a surdo código espérame tantito porque creo que me equivoqué perdón y perdón de flujo Bueno, básicamente el siguiente paso sería de los ejercicios que hicimos es empezar a ver un poquito ya más complejos, pero déjenme visualizar, permítanme tantito porque no encuentro el archivo correspondiente. Esta es la estructura de un programa, permítanme tantito. Bueno, más bien sería ya pasar, no sé si tengan alguna duda respecto de esto, porque al final de cuentas ahí vienen algunos ejemplos de lo que son ya diagramas de flujo y sería pasar lo que es al pseudocódigo. Los dos ejercicios que hice son muy simples, si quieren hacemos un tercero antes de pasar a esto, para poder dejar bien la explicación. Veamos cuando tengamos un caso de opción múltiple. Si gustan, ahorita lo voy a explicar directamente aquí en el pizarrón. Supongamos que tengamos una especie de menú, en el cual si yo le doy una opción un 1, me va a aparecer un mensaje, un 2 me va a aparecer otro mensaje, un 3 me va a aparecer otro mensaje, y verificar cómo nos mostraría precisamente ese algoritmo con diagrama de flujo. ¿Sí? Entonces vamos viendo cómo hacer un algoritmo para un menú sencillo. Para un menú. ¿Sí? Entonces básicamente de entrada que vamos a ocupar en primer lugar lo que es la opción. ¿Sí? Básicamente. Con base a la opción nosotros vamos a poder mostrar cierta información. ¿Sí? El primer paso es obtener la opción. ¿Sí? Entonces en segundo lugar, que es donde tendríamos ya la opción múltiple, es si opción es igual a 1, va a imprimir un mensaje de apretar este 1. ¿Sí? Si damos ahora sí que... bueno, este sería el punto 1, el 2, si opción es igual a 2, imprimir mensaje de apretar este 2. El 2.3, si opción es igual a 3, imprimir mensaje de apretar este 3. En cada uno, para ya finalizar su salida, es la impresión del mensaje. Salida es igual a mensaje. ¿Sí? Lo voy a hacer nomás con tres opciones, precisamente para obviar ahora sí que tiempos y todo, pero la idea es de que a ustedes les quede claro realmente cómo realizar esto. ¿Sí? Entonces vamos viendo. Ya, no sé si tengan alguna pregunta respecto de esto. No, ninguna. Ok. Muy bien. Voy a borrar nuevamente y voy a hacer el diagrama con flujo grama, también como se lo conoce, para un diagrama sencillo. Va a ser un poquito más complejo. Primero, comenzamos con el óvalo, con inicio, que bueno, ojalá. Me sale un poco hecho con el óvalo. Entonces, la siguiente opción es que ingresemos la opción. ¿Qué vamos a hacer después? Hay un símbolo que es de opción múltiple. Podríamos utilizar dos formas de cómo representar precisamente esta situación. Lo voy a hacer de las dos maneras. Si quieren, empezamos usando el símbolo de decisión. ¿Sí? El símbolo de decisión lo que tendría que evaluar es lo siguiente. Opción igual a 1. Si es así, han de recordar que mencioné que voy a imprimir apretar T1. ¿Sí? Y se supone que en esta parte pues tendría que terminar nuestro proceso. ¿Sí? ¿Le podrías bajar tantito a este para que puedan observarlo? Si es, no. Tendría que ser la siguiente evaluación. ¿Es igual a 2? ¿Sí? Entonces, esto sería no. Y la intención sería que se imprimiera ahora otra vez el formato con el símbolo de y lo volvemos a conectar apretar T2. Y si es T3. Esto sería el sí, esto sería el no. Otra vez, o si le apresamos el símbolo y apretaste T3. Y finalmente. Ojo con esto. Si se fijan, yo puse T1, T1, T2, T3. ¿Qué sucede si alguien le pone T1, T1, T4 en adelante? Tendría que haber yo previsto en el en mi algoritmo que debe haber puesto una opción de marcar error si es mayor a 4. ¿Sí? Cosa que no hice. Lo hice de manera intencional con la intención de que ustedes al revisar el diagrama yo estoy haciendo de manera intencional un error para que ustedes tengan en consideración este tipo de detalles. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque muchas de las veces cuando ustedes se estén programando ustedes deben de visualizar el problema tan ampliamente de tal manera de que no generemos errores. ¿Sí? Si alguien ingresa cualquier valor mayor a 3 o 0 vamos a tener un error desde el inicio. ¿Sí? Entonces, esto se debe haber previsto precisamente en el algoritmo. Yo lo hice básicamente paso a paso para que ustedes pudieran detectar y visualizar ese error. ¿Sí? Cuando hagan ustedes sus programas analicen qué valores estamos ingresando porque también como les mencioné el día de ayer habrá quienes se les ocurra en vez de darle un valor a opción que sea para mí numérica le pongo un valor de carácter o sea, ahora sí que con el textual ¿qué va a suceder si le pongo una letra A? Me va a generar un error pero aquí si se fijan en nuestro diagrama no está prevenido precisamente para poder evitar ese error. ¿Sí? Entonces, básicamente ustedes cuando hagan un desarrollo de esta índole deberán de considerar precisamente esta información. ¿Sí? Joc pregunta cuando sale ese error ¿qué se puede hacer? Básicamente, bueno, conforme vayan viendo ya la programación hay unas estructuras dentro del Java que van a permitir precisamente mandar un mensaje de error en el cual le informen al usuario que cometió un error o que dio un dato incorrecto es decir, si tú ingresas un valor de... en vez de que sea numérico sea textual o de carácter y cuando se requiere forzosamente un valor numérico lo que hace esta estructura es valorar si estás metiendo un valor numérico o si es numérico continúa el programa hace todo este procedimiento y verifica cada uno de los casos si cae en uno de los casos pues te va a imprimir el mensaje si no cae en alguno de los casos tendríamos que prever nosotros precisamente que mande otro mensaje de error que estamos dando la emoción incorrecta ¿sí? Entonces, básicamente eso lo vamos a ir viendo de manera posterior pero la intención es que desde que empiecen a hacer los diagramas precisamente es que ustedes visualicen todo este tipo o esas situaciones de error que puedan ocurrir ¿por qué? porque básicamente si no lo planeamos pues va a ocurrir y cuando ocurra pues básicamente el usuario si les ocurre pues no va a saber qué hacer ¿sí? entonces sí es lo importante no sé si tengan alguna duda respecto a este diagrama Sí, se pregunta Alfredo ¿en el diagrama imprimiría el mensaje de error o lo enviaría a pedir la opción nuevamente? Ahí hay dos opciones muy buena pregunta si hubiéramos visto el diagrama perdón del algoritmo básicamente tenemos el paso uno que era la opción el paso dos era cada una de las opciones yo tendría que haber puesto opción si es menor a cero o mayor que tres entonces mandar un mensaje de error entonces nosotros tendríamos que tener aquí abajito otro símbolo con impresión para que lo pueda visualizar el usuario y con eso evitaríamos precisamente que pueda presentarse cuando esté ejecutándose nuestro programa no sé si tengan alguna otra pregunta dice Iván Martínez que desde el principio puede poner X mayor que 4 que se ejecute la opción múltiple sino que finalice ah bueno ahora sí que las opciones conforme ahorita como les comenté habrá quién es la forma de programar ahorita que lo estoy explicando yo estoy explicando de una forma ahora sí que convencional y ya ustedes conforme vayan teniendo la experiencia van a ir adquiriendo otro tipo de habilidades en los cuales este tipo de comparaciones podrán comparar ahora sí que si un ejemplo si le ponen un valor mayor que 4 mayor que 4 y menor a cero se imprimen el mensaje desde el inicio y después hace este proceso habrá quienes lo van a modificar entonces únicamente ahorita lo estoy explicando de manera general con la intención de que todos comprendan la lógica para poder generar precisamente un programa conforme ustedes desarrollen su propio estilo de programación ustedes van a poder programar a su manera ¿sí? dice que lo que explica T en Java se puede usar en T, R y T, H para las excepciones sí son excepciones precisamente lo que les mencionaba esto se va a utilizar las excepciones cuando ustedes por alguna situación un ejemplo cuando tengamos divisiones entre cero si ya sabemos de que alguien puede ingresar un dato que va a dar una división entre cero y me va a marcar un error precisamente ponemos una excepción en Java para evitar este tipo de errores para quienes no estén familiarizados precisamente no lo estoy haciendo ahorita de manera enfocada porque la intención ahorita no es precisamente la programación directamente en Java sino ver lo que son algoritmos y diagramas de flujo de manera posterior cuando entremos a programación ya veríamos estos detalles pero realmente la finalidad del curso ahorita es la programación básica ¿sí? no sé si tengan alguna otra pregunta voy a pasar a borrar para poder hacer la otra explicación que les mencionaba respecto cuando tenemos un símbolo de decisión múltiple ¿sí? le voy a borrar aquí que no a diferente del símbolo de decisión que es un rombo básicamente vamos a trabajar con un hexágono ¿sí? en el cual vamos a tener los valores que puedo obtener esa variable ¿sí? y lo único que vamos a sacar es cada una de las opciones este sería mi número uno este sería mi número dos y finalmente este sería mi número tres ¿sí? si se fijan representa lo mismo que cuando lo hicimos con los diagramas ahora sí que usando el símbolo de decisión pero básicamente es cuando tenemos una decisión múltiple entonces tenemos la opción uno la opción dos y la opción tres pero aquí yo pude haber visualizado una cuarta opción en la cual digas si es mayor que cuatro o mayor a cuatro mi primer símbolo de error pero en este caso pues como no lo contemplé directamente en nuestro algoritmo por esa razón no lo estoy poniendo ¿sí? no sé si tengan alguna pregunta respecto a esto este símbolo es para cuando tengamos más de un valor en la variable ¿sí? si tenemos básicamente un sí y un no es más fácil utilizar los símbolos de decisión pero este es para cuando tengamos o querramos hacer realmente un menú nos ayuda mucho más claro con las opciones que tiene permisibles ¿sí? que todo muy claro ok voy a pasar a borrar hay otras tres estructuras que se manejan que básicamente son las de cuando se hacen los for el for while y do while que son estructuras que en estructura funcionan de manera muy semejante pero su valoración se hace diferente voy a ponerles ahorita la presentación se tienen en la parte de donde están los diagramas de flujo y vamos a ver lo siguiente antes de pasar precisamente ya a la conversión en esta presentación que lo vimos el día de ayer ya hice la explicación precisamente del flujo grama en el cual las estructuras son así repetitivas ahorita las que acabamos de ver son básicamente las selectivas para el if else y lo que sería un switch case de ambas representadas de una forma diferente entonces veamos esto es lo que mencionaba ahorita cuando tenemos un si y un no ahí está un ejemplo ahora sí que son de los mismos ejercicios que estuvimos realizando el día de ayer con algoritmos y diagramas de flujo inclusive en el caso por ejemplo este ya tiene una consideración cuando la base y la altura sea mayor a cero y imprimir el error que ya sea considerado directamente en el algoritmo aquí tenemos un ejercicio utilizando lo que son comparaciones para determinar el número mayor que eso como les menciono ustedes lo pueden revisar ya con más calma de manera directa en sus casas para que puedan hacer una revisión más detallada la parte 3 que son el hexágono es lo que habíamos visto que es una selección múltiple en el nombre de la variable de datos se compararon los datos posibles en las opciones de la selección múltiple y se pone en el centro del hexágono vienen los conectores de página o de fuera de página que también si observan más adelante viene la explicación la intención de dar este repaso es para aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver la videoconferencia el día de ayer y se puedan dar una idea más o menos de lo que estuvimos trabajando entonces si se fijan aquí está la de opción ahora sí que aquí básicamente es cuando ustedes tienen cuatro operaciones diferentes que es muy semejante a la que acabamos de ver aquí ya viene considerando cuando no existe el valor a ellos le llaman un default un default es cuando ingresan un valor diferente a los que están considerados dentro de las opciones y como les mencionaba básicamente las repeticiones aquí viene un ejercicio básicamente de un contador ayer les había mostrado precisamente este contador ese contador cuando trabaja si se fijan empieza con el símbolo de inicio luego dice contador igual a uno cuando hace la comparación básicamente ahí el contador dice el contador es menor igual a diez entonces el contador su valor inicial ahí es uno menor igual a diez se imprime el valor de contador en este caso sería uno y de manera posterior pasa a generar la operación que aparece ahí abajo en el cual uno más uno y el contador el valor que tendrán ahora en esta ocasión será dos y de nuevo se vuelve a comparar y así sucesivamente hasta que termine de cumplirse lo que es la comparación cuando llegue el valor a diez dice diez es menor o igual a diez todavía sigue siendo cierto ¿por qué? porque es igual entonces se imprime el diez y de manera posterior se suma diez más uno y nos daría once se vuelve a hacer la comparación y dice once es menor o igual a diez y en ese momento ya no se cumple y se termina básicamente lo que es el proceso si se fijan ahí vienen algunas consideraciones dice el hecho de que el contador sea mayor o igual a uno y menor o igual a diez todo esto es lo mismo que decir que el contador debe ir de uno a diez es la condición lógica y esto se pone en un rombo en el algoritmo el bucle es una sola operación pero en el diagrama de flujo debe agregarse el incremento al contador si no hiciéramos eso se generan bucles infinitos y muchas de las veces tenemos que forzar cuando se esté trabajando en un lenguaje de programación a precisamente cortarlo en el caso tres dice el valor y seis del contador siempre debe ir antes de la condición lógica si yo no le ponga un valor básicamente no tengo que comparar y muchas de las ocasiones también me puede generar un error veamos ahora lo que es el while aquí en el while si se fijan tiene muy semejante la estructura como observarán dice primero es entrar en el ingreso del contador dice el contador es menor que diez en este caso el contador pues básicamente imprime el valor del contador que si se fijan aquí que ocurriría dice el hecho de que el contador sea menor de diez es la condición lógica y esto se pone en un rombo en la parte de abajo bueno ya cuando veamos más adelante esta lógica lo que hace ya en programación es precisamente primero en algunos casos se valora y se inicializa el valor para poder determinar y poder generar las repeticiones en el caso ya después del do while que viene un poquito diferente primero también se ingresa el contador se imprime el contador y se incrementa y así sucesivamente hasta que el contador sea igual a diez aquí lo que cambia es el orden primero se imprime los valores y se suma y después se compara en el caso del while primero se compara y luego se imprime también entonces el hecho de que el contador sea menor a diez es la condición lógica y esto se pone también en un rombo entonces básicamente estas son las consideraciones que vimos respecto a lo que son las estructuras de control repetitivas y la intención es de que esto pues bueno nos va a servir para cuando veamos lo que son arreglos u otro tipo de estructuras más avanzadas para poder generar programas un poquito más complejos no quiero andar mucho en ello porque precisamente la intención no es revolverlos sino que únicamente los vayan conociendo ¿sí? vamos a pasar entonces ahora cómo transformamos nuestro diagrama de flujo a un pseudocódigo y ustedes me han de preguntar bueno ¿qué es un pseudocódigo? básicamente el pseudocódigo es transcribir nuestro diagrama de flujo a un lenguaje propio o natural de nosotros de tal manera que podamos entender que es lo que estamos realizando vamos viendo algunos pasos antes de generar precisamente ya una explicación un poquito más a fondo si se fijan en la figura número uno que es la de proceso únicamente dice o paso solo se requiere que se le agreguen un punto y coma al final para que quede ya el pseudocódigo en el caso del símbolo de decisión si tenemos por aquí el ejemplo que viene ahí dice si valor es mayor que 10 entonces inicia para esto dice que valor es igual a valor por 2 y finaliza el sí de otra forma en este caso es el de lo contrario el no se inicia o sea se inicializa ese valor y precisamente valor es igual a valor por 3 y finaliza de otra forma en el caso de inicio y fin si se fijan viene las operaciones de una por una y únicamente van modificadas por punto y coma para cuando utilicemos ingreso o captura tenemos dos opciones en la parte de ahí que aparece si se fijan le pusieron ingresa valor 1 pero muchas de las veces o de uno de los errores que cometemos es de que sobreentendemos que el usuario si yo le pongo valor 1 creen que ya el usuario está visualizando ese valor 1 o ese mensaje y cuando en la realidad lo único que estamos haciendo es que estamos pidiendo que ingrese un valor pero no estamos mostrándole ningún mensaje lo correcto debería de ser el caso número 2 en el caso 2 menciona lo siguiente está entrecomillado dice ingresa el segundo valor si nosotros ponemos ese entrecomillado va a imprimir ese mensaje y el usuario lo va a poder ver ya de manera posterior va a aparecer el cursón en el cual está pidiendo ese valor 2 que lo ingrese el usuario si no ponemos eso y dejamos nomás como el anterior únicamente vamos a estar viendo que parpadea pero nunca vemos un mensaje entonces tengan mucha consideración esa parte para la siguiente estructura de muestra imprime es básicamente se puede poner de dos formas muestra el valor en este caso es de la variable y en el caso 2 es cuando ponemos un mensaje y el valor de la variable para cuando tengamos casos con el símbolo de decisión múltiple ahí ya viene depende el valor inicia en caso de que valga 1 muestra el valor 1 y termina en caso del valor 2 muestra el 2 y termina en caso de que pongamos algún cualquier valor diferente muestra el valor no es 1 ni 2 y termina ¿sí? ya para las estructuras de control si se fijan vienen un poquito diferentes o lo que es la estructura for dice para primero utilizamos la variable luego comparamos y después incrementamos la variable esto lo vamos a hacer y ya mostramos en un mensaje en este caso que es lo que querramos hacer en este caso lo que se está pidiendo es que se imprima ese valor el contador es y lo que valga el contador el con en este caso equivaldría a 1 y después se incrementa nuevamente hasta que termine la comparación ¿sí? dice no es necesitar cambiar el valor del con dentro del book ya que es el factor de cambio que se encarga de ello y eso lo va a hacer de manera automática cuando se genere ahora sí que el proceso del programa en la computadora para el while si se fijan cambia un poquito la estructura dice mientras ya no dice como el otro anterior si se fijan el otro viene en los tres pasos en uno solo para el mientras primero se presenta la comparación dice mientras con sea menor menor que bien hacer y ya dice inicia mientras muestra en este caso la variable y va incrementando el contador y finalmente finaliza es necesario cambiar el valor de con dentro del bucle si no el bucle nunca terminaría que fue lo que les había explicado podemos crear un bucle infinito para el caso del do while si se fijan viene diferente primero es hacer muestra con es igual a con más uno si se fijan aquí estamos primero embostando el valor después generamos la operación y al último generamos la comparación aquí dice observa que este ejemplo es necesario cambiar el valor dentro del bucle si no el do while nunca terminaría hasta aquí hasta aquí hay preguntas respecto a las estructuras los ahora sí que cómo podemos pasar de un diagrama a un pseudocódigo ok ok muy bien antes 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 de antes de pasar precisamente a otros detalles necesito que conozcan los tipos de variables que era lo que les había mencionado los tipos de variables muchas de las veces lo que se maneja puede ser numéricos enteros o decimales también se les conoce también de flotantes o reales también tenemos de carácter o de cadenas de carácter o booleanos los booleanos es cuando pueden recibir únicamente dos valores o es sí o es no o es falso o es verdadero para esto un ejemplo vamos a ver algunas cosas de cómo se pueden manejar ahí en la pantalla ustedes podrán observar a los enteros se manejan como palabras reservadas ya de un lenguaje propio de programación como integer o in y en el ejemplo ya directamente en el pseudocódigo lo vamos a manejar como in número para lo que son de punto flotante o reales se les dice que son float y se representan como float número es importante que ustedes vayan identificando las variables porque ustedes van a determinar qué tipo de variable van a manejar en los programas y qué tipo de datos van a poder precisamente manejar es decir si son numéricos si son de carácter o si son booleanos como es el ejemplo que se está poniendo más abajo entonces vamos viendo precisamente algunas consideraciones aquí tenemos un diagrama de flujo aquí básicamente el diagrama de flujo menciona lo siguiente vamos a ver el diseinicio empezamos con un valor actual y luego tenemos un valor anterior menciona que si el valor anterior es igual a cero si es y entonces vamos a marcarles un error si es no entonces lo que vamos a hacer vamos a generar dos operaciones un parcial 1 en el cual dividimos el valor actual entre el anterior y ese se asigna precisamente a parcial 1 y con este resultado vamos a generar la siguiente operación parcial 1 menos 1 va a obtenerse el valor de parcial 2 y de manera posterior vamos a generar otra operación que es parcial 2 por 100 y esto nos va a generar un resultado final y finalmente imprimimos ese valor y termina el diagrama vamos viendo el pseudocódigo si se fijan como estamos hablando de divisiones las divisiones nos pueden dar valores ahora si quieren decimales entonces la intención es de que ustedes cuando tengan decimales todas las variables que puedan manejar en este caso una división serían del tipo flotante porque pueden aparecer valores decimales ¿si? entonces declaramos todas las variables primero si observáramos el inicio de aquí arriba dice primero ingresemos actual y anterior ¿si? si se fijan ahí viene mencionado ahí entonces aquí abajito ya en el pseudocódigo si se fijan no únicamente estamos declarando las variables que estamos pidiendo desde el inicio estamos declarando todas las variables que se vayan a manejar dentro del programa es decir actual anterior parcial 1 parcial 2 y final de manera posterior ahora si que ya empezamos a trabajar con los símbolos si se fijan después viene el mensaje de ingreso actual únicamente estamos pidiendo la variable no estamos haciendo mensajes de ningún tipo después ingresa anterior de manera posterior ya viene una comparación dice si anterior es igual a cero entonces inicia el sí y mostramos después el error porque anterior vale cero y ahí en ese momento finaliza el sí y terminaría nuestro programa pero dice de otra forma inicializa precisamente la otra forma y generamos las operaciones mencionadas anteriormente mostramos el final en este caso la variable final y termina también nuestro programa ¿sí? habrá quienes un ejemplo de este mismo ejercicio yo lo puedo resumir de una forma más sencilla o diferente ¿sí? ¿qué puedo hacer? si visualizamos tendríamos lo siguiente no sé en esta parte ¿sí lo ven? ¿qué sucede? si se fijan aquí tenemos inicio conforme ustedes vayan adquiriendo experiencia ustedes van a poder manejar lo siguiente aquí float si recuerdan era actual punto y coma yo puedo generar todas las variables en una sola línea ¿sí? anterior que más cero en la otra es parcial 1 bueno aquí no me cabe el pizarrón pero la idea es de que ustedes continúen parcial 2 coma y final punto y coma esto mismo es lo mismo que ustedes tenían representados en su pseudo código como float punto y coma float anterior punto y coma float parcial 1 punto y coma float parcial 2 punto y coma y float final punto y coma esta misma línea representa eso ¿sí? la intención ahorita de hacerlo paso a paso es de que ustedes se vayan acostumbrando a eso si ustedes pusieran esto también es correcto ¿sí? pero claro esto se los menciono precisamente para que ustedes se vayan familiarizando con la forma que vamos a estar trabajando ¿sí? entonces siguiendo la presentación no sé si tengan alguna pregunta de ese precisamente de esta transformación de este diagrama de flujo a pseudo código el siguiente ejemplo es un ejemplo muy sencillo el siguiente ejemplo básicamente es tenemos el problema de lo que es la base es la base por altura sobre 2 si recuerdan es lo que es el área de un triángulo entonces el ejercicio primero nos pide que ingresemos la base y luego la altura aquí básicamente tenemos si se fijan base mayor y altura mayor a cero si son ahora si que no son mayores a cero nos va a mostrar un error y en caso contrario si es fin pues vamos a generar un parcial en la cual se multiplica base por altura ese nos da el parcial 1 después se divide entre 2 nos va a dar el final y finalmente se imprime el resultado de esa variable ¿sí? y aquí abajo si se fijan volvemos a hacer lo mismo ingresamos los valores de tipo float porque volvemos a tener una división podemos obtener valores numéricos decimales numéricos decimales y básicamente si se fijan ingresamos base ingresamos altura y hacemos la comparación si base mayor y altura mayor a cero entonces sí es sí entonces ahí generamos las operaciones de otra forma mostramos el error estos son ejercicios que como les mencioné son básicamente muy sencillos en los ejercicios que ustedes van a ir viendo conforme vayan en la unidad 1 y 2 empiezan a incrementarse la complejidad la intención es de que ustedes precisamente ahorita la explicación que les estoy dando es de que no quede ninguna duda y que esto lo puedan hacer sin ningún problema ¿sí? entonces no sé si tengan alguna duda respecto de este ejemplo número 2 muy bien ok en el caso ya cuando tengamos una opción ahora sí que múltiple como les habíamos mencionado en el caso del menú que les mostré aquí ya vienen las consideraciones bueno aquí están omitiendo con puntos suspensivos hacia arriba y hacia abajo lo que es lo demás del código pero se supone que viene mostrado cómo funcionaría si hiciéramos el pseudocódigo ahí y se depende valor iniciar depende en caso de 1 operación 1 termina en caso de 2 operación 2 termina en caso de 3 operación 3 y termina en caso 4 operación y termina y finaliza ¿sí? entonces este es el ejemplo precisamente del menú no está completo con la intención de precisamente que ustedes empiecen a familiarizar aquí ya viene un ejemplo de flujo cuando tengamos una estructura for que era lo que ya hemos visto entonces si se fijan aquí ya está representado primero dice inicio que es la parte la variable en este caso es un contador porque no tenemos operaciones ahora sí de división se puede manejar una variable de tipo entera entonces se inicializa el contador se hace la comparación aquí mismo en la misma línea y se incrementa el contador y de manera posterior dice inicia y va a parar desinicia para muestra el contador y después finaliza el para esto se va a generar y se va a estar efectuando hasta que esta la segunda que aparece aquí que es la condición sea falsa en el momento que sea falsa va a terminar nuestro programa o sea en este caso nuestro ejercicio ¿sí? si vemos el del el referente al Y es muy semejante el ahora sí que el diagrama de flujo pero su representación es un poquito diferente ¿sí? si se fijan aquí ya viene dice in contador ingresa contador se vuelve a pedir y ya si se fijan ya no está en una sola línea tenemos primero el que ingresar el valor el otro ya estaba definido dentro del mismo for o el para como viene ahí y luego después viene menciona mientras el contador sea menor que 10 hacer inicia muestras luego ahora sí que muestra el contador se incrementa el contador y esto se va a hacer hasta que no se cumpla precisamente la condición que está después del mientras dice Iván si pudiera hacer una prueba de escritorio en un ejemplo para entender cómo funciona el programa ah claro con mucho gusto este para los que están ahora sí que del otro lado uno de sus compañeros me está pidiendo hacer una una prueba de escritorio nomás permíteme tantito si quieres para los que están ahorita voy a agregar voy a anotar aquí este lo que es el pseudocódigo del guay para que ustedes lo vean ¿sí? permítanme tantito estoy escribiendo para que vean las diferencias no sé si quieran que veamos los tres casos el for el while y el do while de tal manera de que no les quede duda cuándo utilizar cada uno ¿sí? entonces si quieren empiezo ahorita con el primero con el mientras para que les quede claro cómo funciona esto que sí por favor estaría perfecto permítanme tantito ya que sí termino de anotar para que ustedes lo puedan visualizar esto es importante porque básicamente cuando lleguen de manera posterior a lo que son los arreglos esto lo deben entender perfectamente cómo funciona de lo contrario si no lo entienden cuando empiecen a realizar los programas que se les pide probablemente les pueda ocasionar ahora sí que un dolor de cabeza porque básicamente si no entienden la lógica para los programas que se les pide probablemente no los puedan resolver vamos viendo lo voy a poner básicamente ahora sí vamos a hacer una corrida de prueba este es con el while aquí tenemos ahora sí que la estructura aquí está entonces ¿qué sucede? primero dice inicio el contador se declara de manera posterior se ingresa al contador en este caso digamos que nuestro contador vale 1 ¿sí? dice mientras nuestro contador sea menor que 10 ¿cuánto equivale el contador en este momento? nuestro contador vale 1 ¿1 es menor que 10? dice si esa es hacer entonces comienza el mientras ¿qué voy a mostrar? dice muéstrame el contador ¿cuánto vale? 1 pero entonces después efectúa esta operación entonces aquí dice 1 más 1 ¿nuestro contador ¿cuánto vale? 2 ¿sí? aquí en este momento finaliza el mientras y nos regresamos nuevamente a esta línea nuestro contador ya no vale 1 ahora vale 2 ¿2 es menor que 10? sí entonces volvemos a imprimir el valor y vale 2 ¿cuánto vale nuestro contador aquí? ya no vale 1 vale 2 más 1 entonces ¿cuánto vale nuestro contador? 3 y así sucesivamente hasta que lleguemos ahora sí que puntos suspensivos pongamos que ya llegamos hasta el valor de 9 ¿sí? 9 es menor que 10 ¿sí? entonces imprimimos 9 entonces aquí ya ponemos 9 más 1 sería 10 nos regresamos comparamos ¿10 es menor que 10? no entonces en este momento en vez de pasar a estas líneas que están aquí ya se omiten dice que en la presentación ¿en dónde está la operación contador más 1? ¿en la presentación? en el símbolo significa igual o tiene otro significado si tiene otro significado si quieren nos pasamos a la presentación en este caso bueno el el diagrama de flujo aquí arriba si lo tienen aquí si lo pueden observar dice contador igual a contador más 1 aquí está en esta parte eso sería básicamente en nuestro en nuestro este en nuestro diagrama ¿sí? para lo que sean los casos cuando es por el for ahorita lo vamos a ver que viene representado de otra manera porque probablemente es donde ustedes tengan inquietud si quieren déjenme subo precisamente al for para que ustedes lo puedan visualizar y realmente aquí tenemos esta parte ¿sí? esto sería el for entonces el for a diferencia del otro es esta representación ¿sí? si quieren no sé si tengan alguna duda respecto a eso ¿tienen alguna duda? no sé si quieren preguntarles si tienen alguna duda bueno voy a poner de todas formas ahorita el ejercicio con el for para para que ustedes también lo puedan entender un ejemplo un ejemplo de quien viene en el inicio y un contador 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 igual a uno contador menor y igual a 10 luego contador más más inicio para muestra contador finalizar ¿sí? ¿sí? otra cosa ¿sí? contador es mayor menos contador más ¿sí? sí ok Ok, si visualizamos en el pizarro, aquí tendríamos ahora otra forma diferente. Esto sería nuestro, lo que vimos anteriormente fue un while. A diferencia del otro, si se finalizamos la variable, después tenemos ya la variable inicializada con un valor. En este caso nuestro valor es igual a 1. Entonces, ¿aquí cuánto vale? 1 es menor que 10. Poco con este, después de contador más más, en algunas bibliografías el poner contador igual a contador más 1 es lo mismo que tener contador y dos tímulos más. ¿Sí? Esto es lo mismo que esto. ¿Sí? Por aquellos que ahora sí que lo van a ver en otras bibliografías, pero para que no se les haya extraño. Hay algunas cosas en algunas ocasiones que viene con sumas o con restas. Se puede incrementar o se puede incrementar según está el caso. Pero es importante que ustedes, ya que también le dicen con esta parte. ¿Sí? ¿Eso es menor o igual que 10? No, pues que sí, todavía se respeta. Entonces aquí si no llega el 10, se vuelve a regresar y aquí ya se convierte en 11. Cuando llegue a 11, ¿11 es menor o igual que el 10? No, en este momento termina nuestro cicloform. ¿Sí? No sé si tengan dudas respecto a este. Para finalmente ahorita, lo rematamos con el DUI. ¿Sí? Si quieren vamos viendo en la presentación cómo sería el proceso de pseudo código. Si se fijan, funciona de una manera muy semejante. Lo único que ocurre es el orden de cómo funciona precisamente cada uno de los contadores. En el caso del diagrama de flujo, para cuando sea el caso del DUI, si se fijan primero, se pide el contador. Se imprime el valor del contador. Se efectúa la operación. Después la comparación. Si la comparación se cumple, sigue y continúa hasta que la comparación sea falsa. ¿Cómo se representa ese contador? Se representa de esta manera. Si se fijan, ahí vienen básicamente los pasos. Entonces, ahorita voy a poner en el pizarrón, ahora, este caso. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto aplicarlo bien? Porque al final de cuentas, ustedes cuando estén haciendo los programas, van a utilizar algunas de las estructuras. Hay quienes se familiarizan más con unas que otras. Entonces, la intención es que ustedes se sintan perfectamente las tres. ¿Sí? Entonces, ingresamos el contador. Primero declaramos la variable. Decimos de nuevo a los, y luego decimos hace nuestra contador. Contador es igual a contador más uno. Mientras Que el contador sea menor que 10 Si vemos en el pintarón Y haciendo la prueba con valores Vamos a obtener lo siguiente Si se fijan Tenemos inicio Declaramos la variable de como tipo entero Inversamos el contador Vamos a darle que vale 1 ¿Qué valor dice Ager? Muestra nuestro contador ¿Cuánto vale nuestro contador? Vale 1 Después de la operación ¿Cuánto vale la operación? Sería 1 más 1 Es igual a 2 Mientras que el contador sea menor que 10 ¿Cuánto vale nuestro contador en este momento? 2 2 es menor o igual que 10 Y volvemos otra vez a Ager Esto Aquí volvemos a imprimir en 2 Y así especialmente hasta 3 4 5 6 7 8 9 Y si llegamos al 9 ¿Qué ocurre? 9 más 1 10 ¿Cuánto vale nuestro contador? 10 es menor que 10 Esto no Entonces sencillamente Cetalina ¿Sí? Entonces no sé si tengan alguna pregunta Respecto a lo que son ya las estructuras Resceptivas En lo que son ya haciendo referencia A lo que son los algoritmos Y diagramas de flujo Y los dos códigos Ok Hasta aquí creo que no debe de haber ningún problema Básicamente ahorita ya les voy a mostrar Otra presentación un poquito ya más compleja En los cuales ya vienen ejercicios En los que ustedes Básicamente la intención que se tienen Que ustedes revisen Ahora sí que me mandara con calma Cada uno de ellos Con qué intención se va a hacer De que ustedes básicamente puedan Precisamente ya trabajar Lo que estamos viendo hasta este momento Entre el día de ayer Y el día de hoy Esto es lo que abarca las unidades 1 y 2 Ya en algunos casos Ya estamos inclusive trabajando Ya lo que es la unidad número 2 Si se fijan es algo Aparentemente muy digerible Muy sencillo Pero ya en la práctica Les lleva una serie de Básicas de inquietudes y errores Que muchas de las veces No lo manifiestan Cuando están haciendo precisamente Sus ejercicios Y no hacen las preguntas Ustedes se van a ir atrasando Y la intención precisamente De esta videoconferencia Es facilitarles Todo el proceso De tal manera De que ustedes no tengan Este problema ¿Sí? Entonces estamos viendo Ahora sí que Algunos ejercicios De transformación De De Eutopódico Que bueno Ya les puse La mayoría de estos Que vimos ahorita Que eran básicamente La transformación De los diagramas Que fueron los que Estos pasos que vimos Y que esto nos va a permitir Precisamente ya pasar Un tema un poquito Más complejo Que sería precisamente Lo que es la programación ¿Sí? Entonces No sé si tengan dudas Hasta el momento De lo que hemos visto De algoritmos De ramas de flujos De los códigos Ok El siguiente proceso Es un proceso Muy sencillo Que es un video Con el cual Ustedes van a utilizar La herramienta De lo que es NetBeans Les voy a poner El video Básicamente Para que ustedes Ya directamente En la plataforma Puedan trabajar Y la intención Que se tiene De que ustedes Hagan precisamente La instalación Del NetBeans Esto ahora sí Que no se apresuren No se No se sientan Ahora sí que estresados Porque la intención Ahorita es Ver lo que se va a ver Durante todo el curso En una semana A lo mejor Es bastante apresurado Pero la intención Es que ustedes Las dudas Las vayan surgiendo Y de tal manera Que vayan los resolviendo Voy a entrar ahorita A mi sesión De la De Metacampus Para que ustedes Puedan visualizar En donde pueden ver El video Y en el que ya puedan Y tengan la oportunidad De instalar algo Se los agradecería mucho Porque el día de mañana Ya trabajaríamos Precisamente Con un poquito De programación ¿Sí? ¿Qué haríamos? Les voy a explicar Primero la estructura De un programa En Java Y de manera posterior Pasaríamos Lo que son Nuestros autocódigos Los ejemplos que vimos Y otros que vienen Ahí marcados En las presentaciones Haríamos Precisamente Ya los programas ¿Sí? Entonces Entramos ahora A la sesión De cada quien Con su cuenta Le ponen Precisamente Su código Le ponen Su contraseña ¿Sí? No me equivoqué Perdón Una vez que ingresen Prácticamente Se van a ir A los A lo que es La materia De programación Estructurada Nos iríamos A la parte De los recursos ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Déjenme decir Tengo la tiga Y ya está Aquí está Básicamente Este Si quieren Les voy a dejar Ahorita La presentación Para que la vean Y básicamente Ustedes Tenen idea En qué consiste El tutorial Si permítame Tantito Escuchen No tengan la cámara Ahorita Al final de cuentas Les digo Amigos Amigos En el nuevo video tutorial En la ocasión Vamos a instalar El Espeed Es un directo Para Hacer programas De Java Muy útil Y Muy complejo Lo primero que tenemos que hacer Es la respuesta De Java De Java De Eso Lo voy a encontrar Es importante En este caso Que Que ahorita Ustedes Que lo estén visualizando Básicamente Recuerden De que La versión De ese video Es anterior Entonces Nomás tengan En cuenta Esta parte De que Que Nos va a abrir La versión De que Se va a abrir Y se Se va a abrir Para el sistema Aperativo Con el que Nosotros Estamos trabajando Yo tengo Un Windows De 32.000 Después Vamos a descargar Lo que es El NetBean La banda Clique en Download Esperemos A que Cargue La página Una vez Que cargue En esta página Nos va A mostrar Una serie De herramientas Con las que Cuenta NetBean Como vemos Es un kit Muy completo Y aquí Vamos a trabajar Desde Java Standard Edition Java Micro Edition Que es para Programaciones Celulares Groovy PHP CS ++ Yo por lo general Descargo La versión Más completa Que es la que Tiene Todas las herramientas Ya que En un futuro Se puede Necesitar Esas herramientas Y ya no tengo Que descargar Nuevamente El instalador Simplemente Con el Que ya Descargué Lo ejecuto Y le doy A agregar Elementos Bien Esperamos A que nuestra Descarga Inicie La descarga Inicie Automáticamente Y esperamos A que No descargue Yo ya Descargué Previamente Por lo que Ahorita Que aparezca Simplemente Le voy a dar Tantelar En este caso Ustedes Nomás Lo que van a tener Que es Guardar este archivo Y de manera Posterior Ejecutarlo A lo que es La instalación Abrimos la carpeta Le damos clic Derecho Al JDK Y seleccionamos La opción De ejecutar Como administrador La instalación La instalación Es muy sencilla No es complicada Lo único que tenemos Que hacer es Dar siguiente En esta parte O next Que han seleccionado Todas las herramientas Dar next Y esperar A que El proceso De instalación Concluya En esta parte Le damos De ejecutar Yo pauso El video Para que el proceso Sea más rápido Y una vez que terminamos El computador Clic En finalizar Bien Ahora vamos A instalar Nuestro ID Para Java De igual manera Le damos clic Derecho De ejecutar Como administrador Esperamos A que nos lance La ventana De instancia Ya que Ya está corriendo Bien En esta parte Podemos ver Todas las herramientas Con las que Cuenta El instalador Que podemos dar En esta parte Y nos va A dar la opción De agregar O quitar Herramientas Por ejemplo Yo voy a quitar Lo que es C++ Y PHP Porque yo no las utilizo De esa manera Puedo ahorrar Este espacio En el disco duro Y no va a estar A mi máquina Nos podemos dar cuenta Que si seleccionamos Algunas de las opciones Que vienen A la descripción De para que sirve O QQ Ah Para que sirve Por ejemplo Lo llaman Un libro de dicho La estanda de dicho Y todas esas Podemos ver Que nos dice Para que sirve Una vez que Hayamos Elegido Le damos OK Y damos Siguiente Aceptamos Y a continuación Esta licencia La pueden leer O simplemente Le dan En Yo acepto Lo que podemos ver Es Extensa Y contiene Información Sobre Qué Edicados En esta parte Vemos Que está el directorio Donde instalamos Jdk Y donde Instalar En el Damos Siguiente 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 Y Instalar Una vez que El proceso De instalación Ya ha terminado Vamos a Deseleccionar Esta parte Que es Simplemente Para mandar Información A los De Nesbit Sobre Cómo Funciona El Programa O Alguna Colaboración Ahora Vamos a Verificar Que nuestro Pide Funciona Correctamente Para lo cual Lo tenemos Que abrir Esperemos A que Cargue La primera Vez Un poquito De encargar Y bien Como nos Damos Cuenta Que el Proceso Fue Un Éxito Espero Que este Videotutorial Les haya Sido De Utilidad No olviden Dejar Sus Comentarios Sus Sugerencias Y Votar En Es Bueno Básicamente Si se Ocho Ya viene La La Explicación De Cómo Hacer La Instalación No Si Si Tenga Alguna Duda Respecto De Esto Habrá Quienes Puedan Decidir Por Usar Lo S 15 Es Otra Ahora Si Que Otro Lenguaje También De Programación Que Manejaba Pero Su Ambiente De Entorno De Trabajo Es Un Poquito Diferente La Intención Es Que Ustedes Instalen Básicamente El Programa Que Les Se Ha Familiarizado Y Les Facilita Su Trabajo Entonces Esa Parte Ustedes Este Bueno Ya Me Dejo Ingresar La Intención Del Día De Mañana Es Revisar Si Quieren Y Como Parte De Los Ejercicios Viene Representados Dos Presentaciones Una Que Yo De Autocódigos A Programas Para Que Los Vayan Revisando Y Está La Otra Presentación Denominada Conceptos Básicos Este De Conceptos Básicos También La Podrán Ubicar Precisamente En Lo Que Es Los Recursos La Intención Es Lo Siguiente Básicamente El Día De Mañana Veríamos Que La Estructura De Un Programa Lo Que Son Los Tipos De Variables Que Ya Lo Vimos El De Hoy Las Estructuras De Contro Efectivas Repetitivas Lo Que Es Entrada Y Salida De Datos Y Finalmente Estructura Si Ahí Ya Vimos Algunas Cosas De Lo Que Mencioné Precisamente Ahorita Algunas Explicaciones Aquí Ya Viene Más Detallado Ya A Lo Que Es Un Programa Si Esta Intensión Les Digo Es Que Ustedes Vayan Leyendo Y Empiecen A Tener Inquietudes Para Poder Estar A Trabajar Aquí Ya Viene Un Explicio En El Código Viene Llegar A De Flujo Y Precisamente Ustedes Lo Puedan Revisar Y Finalmente Una vez Bueno Como Les Mencioné Tener El Problema El Seudocódigo De Llegar De Flujo Que Son De Las Partes Que Revisaremos Mañana Llegar Con Ustedes Esta Parte Si Se fijan Ya Viene Un Poquito Más Detallada De Lo Que Platicé El De Hoy Que Son Seudocódigos Y diagramas De Flujo Y Vienen Los Ejemplos Que Es Lo Que Estuvimos Trabajando Pero Esto Ya Viene Un Poquito Ejemplos Más Enfocados A Datos Más Concretos Entonces En De Mañana Daremos Un Reparto Precisamente Nuevamente De Estos Conceptos Básicos Para Terminar La Presentación Con Lo Que Es El Guión De Todo Códigos Al Programa Esta Inclusive Hay Una Presentación Ahí En Los Recursos El Código A El Código Perdón Al Código Aquí Ya Vienen Algunas Consideraciones Que Es Importante Que Lo Revisen Si Lo Revisan Pues Básicamente A mí Me Me Duran Más Que Nada Con Sin Inquietudes Y Poder Avanzar Un Poco Más Rápido Respecto a Lo Que Hablamos ¿Sí? Aquí Inclusive Vienen Observaciones Es Importante Que Lo Revisen De Manera Ahora Si El Curso En Estos Cuatro Días Pero Intenciones De Que Ustedes Tengan Más Inquietudes Respecto A Cómo Se Va Trabajar La Programación Y Que Podamos Acotar Todas Estas Dudas Y Que Muchas De Las Dejen Hasta Al Precisamente Su Programación ¿Sí? No Si Tengo Alguna Duda Más Respecto A Esto ¿Sí? ¿Cuántos Programas Tendremos En En El Programa Si Ustedes Revisan Vamos A Trabajar Ya En La Actividad Final Vamos A Trabajar En Básicamente En La Unidad Integradora 2 Partiendo De Ahí Vamos A Trabajar En La Unidad Integradora 2 Vamos A Trabajar En La Unidad 3 Y En Unidad 4 Entonces Básicamente A Partir De La Unidad 2 En Su Actividad Integradora Hacia adelante Es Para Programación Aproximadamente ¿Cuántos Programas Vamos A Trabajar? Creo Que En Unidad Integradora 2 Si mal Recuerdo Son Como 5 En Lo que Este La Unidad 3 Son Alrededor De 10 Y En Unidad 4 Pongan En Unidad De 10 Y Finalmente Ya El Case Integrador Es Un Solo Programa Pero Se Trabaja En Con Con Sus Compañeros En Los Cuales Ustedes Determinan Un Problema Planteado En El Cual Puedan Utilizar Las Estructuras Que Estamos Viendo Y Van Tener Una Aplicación Ya Con Est Estructuras Si Entonces Estaremos Trando Pudales Alrededor A Gros Modos De Un 25 Tener Formas Si No Se Asusten Insisto Los Programas Van Subiendo La Complejidad Conforme Vayan Avanzando Ahorita Si Se Fijan He Estado Trabajando Estructuras Por Así Que Programas Muy Simples Los Ejemplos Que Les Mostré Son Partes De Estos Ejercicios No Voy A Resolver Todos Porque Realmente La intención Es que Ustedes Vayan Acotando Precisamente Estas Inquietudes Que Puedan Surgir Para Apoyar Ahorita Presencial Que Es la Primera Ocasión Que Lo Hacemos Con La Intention Es Que Ustedes Vayan Avanzando Y Vayamos Trabajando A la Par Con Cada Uno De En Netflix Si Ustedes Como Les Menciono Que Tienen Ya Experiencia Trabajando En Eclipse O Otro Tipo De Lenguaje Que Se Abrillaba No Habría Ningún Problema Pero Es Cuestión Es Ya De 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 Uso Si Entonces No Se Si Hay Alguna Duda Más Bueno De mi parte Sería Todavía De Hoy Agradezco La Presencia De Ustedes Y Pues Yo Espero Verlo Que De Mañana A Las 6 Para Trabajar De 6 A 8 Ahora Hemos Tenido Tienes 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 Entonces Es Importante Que Se Hagan Un Poquito Pacientes Porque En ocasiones Aunque Queremos Instalarnos A La Pura Que No Hemos Podido Pero Si Sería Importante Que Sean Un Un De Paciencia Por favor Tienes La Intención Básicamente De Que Recoge Sus Dudas Bien Bueno Quedan Sus Ordenes Y Al día De Ayer Mi Correo Electrónico Inclusive Está En La Plataforma Darian Vaca Arroba Gmail Punto Com Lo Vuelvo A Anotar Porque Allí No Lo Tiene Y Básicamente Que Si Tienen Algún Instituto Que Puedan Enviar Sus Dudas A Este Correo Por Por ¿Alguna Pregunta Más Antes De Retirarnos No El Día De Mañana Ya Siguiera Trabajando Con Lo Que Son Estos Códigos Y Antes Vamos A Trabajar Con Básicamente Voy a Dar Un Repaso Como Lo Estaba Haciendo Con La Intención De Que La Gente Que Vaya Un Poquito O Que No Vaya Visto Los Temas Anteriores Se Pueda Reservimentar De Una Manera Rápida Y Pueda Darle Continuedad Al Trabajo Que Estamos Desarriando De Mi parte Sería A Todos Muchas Gracias Que Pasen Buenas noches